Bailando high Ahora que te conozco bien Comprenderás que ya no quiero más saber de ti Si para ti yo siempre fui un perdido Un pobre ser que tiene nada para ofrecer Un soñador, poeta gris que en su dolor Equivocó su corazón amándote, amándote Fría, tienes el alma tan fría Hermosa pero vacía Es incapaz de amar Fría, tienes el alma tan fría Hermosa pero vacía Es incapaz de amar Dudo que cambies algún día Porque una vida vacía llenaste de vanidad Dudo que cambies algún día Porque una vida vacía llenaste de vanidad Si para ti yo siempre fui un perdido Un pobre ser que tiene nada para ofrecer Un soñador, poeta gris que en su dolor Equivocó su corazón, equivocó su corazón amándote, amándote Fría, tienes el alma tan fría Porque una vida vacía Porque una vida vacía llenaste de vanidad Porque una vida vacía llenaste de vanidad Que una vida vacía llenaste de vanidad ¿Gracias? ¡Gracias!